hola hola buen día a todos como se encuentran el día de hoy nosotros ya aquí trabajando miren el calor está terrible acá hay un calor miren helen con delantal así es que aquí andamos trabajando un ratito habla fuerte porque este teléfono graba más suave no pero si hay un hay un calorón santo dios miren que solito para abajo ya te ibas a pagar así que miren que andamos nosotros vamos en vacaciones aquí en el salvador en la primera semana de agosto de vacaciones así es que ahorita también sol estas calles no hay no hay clases para los estudiantes muchas empresas muchos van para la playa pero nosotros aquí tenemos que andar pero no vamos a ver si dejamos un día y para ir a hacer unos vídeos ahí donde la abuela la playa vive cerca pero nosotros todavía comenzamos los aguacate los aguacates miente pero está calma está calmarito está calmarito miren miren eso a alguien de ustedes le gusta esto es pescado seco o sea como se le puede decir deshidratado pero acá le llaman solopontas es pobre y gustoso no te pases mujer es que no fíjense que es muy salado eso si miren un chile de estos asados también miren ese chile guaco guaco chile es ese niño aquí estamos mi gente no olviden dejarnos ahí verdad un buen comentario para saludarlos y dejen sus likes así es que los queremos mucho 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 así es los queremos mucho y bueno vamos a seguir nosotros trabajando mientras todos están de vacaciones nosotros dejamosle dejamosle no pero vamos a agarrar un dillito ahí vamos a ver los videitos ay mi gente hoy va a haber estreno no se vayan a perder el videito de hoy nos vemos chao chao